La viceministra encargada de Cultura y directora de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento, Catalina Ceballos Carriazo, estuvo en la ciudad de Popayán. Dialogó con los emprendedores que participan en la rueda de negocios ExpoVivir 2022 en un evento que se llevó a cabo en el Salón de Gobernadores de la Gobernación del Cauca. Dijo que como gobierno nacional apoyan esta clase de eventos ExpoVivir 2022 en Minga por Colombia, pues es un lugar donde se comercializarán los productos de cada uno de los emprendimientos indígenas del Cauca y para lo cual pues tiene las puertas abiertas en el gobierno nacional. Manifestó que el diálogo prima por encima de cualquier otro interés y que siempre todo se debe hacer con respeto pero con la fe puesta. Televidentes, estamos aquí en las instalaciones de la Gobernación del Departamento del Cauca, finalizada una reunión con la viceministra encargada y directora de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento, la doctora Catalina Ceballos Carriazo. Ha estado con los consejeros del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIT. Viceministra, bienvenida primero a la ciudad de Popayán, la saludamos muy efusivamente, ¿cómo le fue? Estoy muy contenta de estar acá, muchas gracias. Sobre la reunión que terminaron aquí en el Salón de los Gobernadores del Departamento del Cauca. Pues es una reunión en donde hemos visto el resultado del acompañamiento que hemos hecho desde el Ministerio de Cultura a estos procesos de economías propias. Ha sido muy grato ver lo que se ha hecho en estos años y el resultado es pues expovivir y eso nos hace sentir la posibilidad de que esto continúe de alguna manera con este nuevo gobierno. Es un gran reto, ¿verdad? Lo es y lo han logrado. ¿Y cómo lo analiza usted desde su punto de vista gobierno? Pues a mí me interesa mucho ver que en efecto el acompañamiento que hicimos fue también un proceso de reconocimiento de las economías propias. Para nosotros es muy importante comprender los procesos, no solamente el producto final, sino el reconocimiento precisamente de esos procesos. Y creo que ese va a ser el énfasis que haremos también en la forma como lo comunicamos y como quede concertado en adelante, sea tal como lo han propuesto los consejeros, un reconocimiento a esos procesos sociales, políticos y económicos. Hablaban de unas reuniones que quedan, pues bueno, concertadas, aunque no sea gente todavía. Sí, la idea es que seguramente nos sigamos reuniendo para poder concertar esta nueva etapa de una segunda fase de este proyecto. Aquí estamos hablando de economía, la economía que se hace emprendimiento. Así es, nosotros hablamos de una economía cultural y creativa, estamos hablando del apoyo de economías propias, estamos hablando del reconocimiento de procesos de economías productivas, alimentarias, culturales, artesanales. Entonces sí, estamos hablando de economía, pero la economía es un valor de la cultura. Por ende, desde el Ministerio de Cultura, pues nos interesa mucho también mirarlo desde ese enfoque en clave de economía cultural y creativa. ¿La orientación del presidente Gustavo Petro hacia estos temas cuáles? Pues yo no sé si ustedes lo habrán oído, el presidente Gustavo Petro, a diferencia de muchos otros presidentes, de manera permanente en sus discursos, se está hablando de la importancia de la cultura como un elemento transversal a todos los procesos y problemáticas contemporáneas y por eso creemos que este será un Ministerio de Cultura que hará parte de las decisiones más importantes del país, no solamente de las económicas, de las de la agricultura, de la salud, de la movilidad.